Con mucho gusto le damos la bienvenida al doctor René Romilicio Sandoval, Secretario General de la Bienamérica Universidad Autónoma de Puebla, representante personal del maestro Alfonso Spazza, es rector de nuestra institución. Al maestro Alejandro Tapia, presidente del organismo acreditador. Al maestro Hugo Alberto Cabrera Pérez, como representante del comité técnico del Consejo Mexicano para la aplicación de programas de diseño, HOMA Profe. Saludos también a la maestra Norma Castrezana, secretaria académica. Al maestro Sergio Lula, castillo secretario administrativo. A la maestra María de los Ángeles Lister García de Acelero, coordinadora del programa de diseño gráfico, así como también a la maestra Elda Ló, por acompañarnos. La maestra María de los Ángeles Lister García de Acelero, es muy importante que son bienvenidos todos los alumnos, trabajadores, don académicos y docentes, intervinieron en este trabajo para poder lograr la acreditación en segunda etapa del programa de diseño. La calidad educativa de la licenciatura en diseño gráfico es reconocida al recibir la constancia de acreditación segundo ciclo al proyecto de diseño gráfico de esta facultad, otorgada por el Consejo Mexicano de la Aceleración de Programas de Diseño, por el Consejo Digital para la Aplicación de Programas de Diseño. Con esto, damos cumplimiento a la propuesta del maestro Alfonso Esparza Bautista, rector de nuestra institución, de acreditar los programas educativos de nivel medio superior, tal y como lo marca el plan de estudios institucional que en días pasados fue presentado ante los diferentes sectores de la universidad, la sociedad, el sector empresarial y gubernamental, que indudablemente busca formar mejores estudiantes, mejores ciudadanos que vivan, que dice que están formando positivamente su entorno. En este día, decíamos que estábamos de fiesta y agradecimientos para todos los actores que intervinieron, a todos los docentes de diseño gráfico que ayudaron y apoyaron en la recopilación de trabajos que se solicitó para la exposición y muestra para que los evaluadores tuvieran un juicio de realmente que hacer la productividad que tienen nuestros alumnos. A los alumnos, por lo tanto, que facilitaron también sus trabajos, se les agradece. A los servidores sociales y alumnos, que no necesariamente eran servidores sociales que se comprometieron con el trabajo en todos los aspectos, desde diseño, la imagen, la identidad, el correr hacia allá, hacia acá, por los monumentos, y a todas las dependencias efectivamente que nos brindaron el apoyo para lograr obtener la información necesaria. Al personal administrativo y no académico que colaboraron con nosotros para que llegásemos a obtener esta acreditación. La maestra que les viste, comandada, es la líder del comité de acreditación, y a los maestros que con toda bondad, nos hicieron su, lograron su presencia a través de trabajo. La maestra de la Hilda, Germán Lobo Vázquez, Manolo Mariana Castelzana, Gabriela Lindueñas, Ana Patricia Huerta, Robert Mesa, Adriana Cubí, Gabriela Rosas, Marcelo López Reyes, en fin, prácticamente la mayoría de la planta tuvo a bien estar con nosotros en esos momentos difíciles. Jóvenes, no es fácil estar acreditados. El organismo acreditador tiene sus parámetros de calidad y que hay que cumplir. Esto no solamente es tener espacios, no solamente es tener un programa, sino también tener buenos alumnos, tener buenos maestros. Y de eso cada uno de nosotros tenemos que ser responsables. cada uno en su lugar. Decía que no es sencillo, no es de un día para otro no con unos seis, un año de trabajo, sino es cinco años atrás que nosotros tenemos que preparar evidencias, tenemos que conformar los archivos necesarios para que se les facilite el trabajo a los visitadores. Muchas veces es trabajo que no se ve. Normalmente estamos en una oficina en un espacio donde estamos reuniendo todas las evidencias, donde estamos armando todas las carteras. No todos se percatan realmente de ese trabajo algo que quien colaboró, ellos lo saben perfectamente. Pues sin más, les traemos la palabra al representante de este organismo para que tome más bien el continuo de este programa. Muchísimas gracias jóvenes. Felicitaciones a todos. Buenas tardes. Para el Consejo Vigiliano para la orientación del programa de diseño es un gusto estar aquí con ustedes, una muy importante universidad. Vamos a evitar que esta universidad regresen mucho por el país y regresar una cadena a hacer un programa de diseño gráfico aquí es muy significativo para nosotros. Hay que decir que cuando un programa se somete a un proceso de acreditación se mete a un trabajo muy largo no solamente de documentación que es una primera parte sino que pone a disposición de nuestros padres toda la información que atañen a la escuela cómo se realizan sus programas académicos cómo se realizan sus organizaciones en el futuro con qué recursos cuentan con qué recursos financieros pero también en los otros recursos también académicos con los que se va a realizar en el trabajo en los próximos 5 años y hacer un trabajo de esa naturaleza sabemos todos porque somos padres también y hemos vivido esos procesos en nuestras propias universidades es un trabajo verdaderamente desgastante complejo y que nos pone muy nerviosos a veces porque cumplir la información es un crecimiento muy alto sin embargo es un proceso que creemos que vale mucho la pena porque permite que encontremos nuestra escuela con el resto de las universidades del país y podamos decir que cubrimos un requisito de calidad mínimo que nos garantiza tanto como estamos estudiando en este momento como los que van a venir después que los títulos que nosotros vamos a tener pues pertenecen a un programa acreditado es decir que cumple con las normas mínimas de calidad que reconocemos nosotros y a través de nosotros también lo reconoce el consejo para la acreditación de la educación superior que es un organismo que pertenece a la Secretaría de la educación pública y que es el único organismo legítimo para la necesidad internacional con varios otros programas que cuenta con este requisito mínimo de calidad hay que decir que cuando sobre una acreditación nosotros llevamos estadísticas informadas todo el tiempo observamos el mapa de la educación pública y vemos que por ejemplo en el universo de trabajo apenas un 10% de programas están en condiciones de acreditarse eso quiere decir que hay muchísimos otros programas de diseño en el país que no ofertan con esta capacidad que no tienen este título de acreditación y eso pues coloca un programa acreditado en una situación verdaderamente ventajosa privilegiada y esa es la que se encontraría en el sistema de todos ustedes por lo cual bueno el esfuerzo que uno hace pues es imprimiado cuando se recibe la orientación por otra parte tenemos que tener bien en cuenta todos que la carrera de diseño gráfica es una disciplina que tiene un orden creciente en el mundo es una disciplina que trabaja con el universo simbólico con la vida y su significado de todos de todos los ámbitos donde se lleva a cabo la comunicación tanto en las urbes como en los sitios web como en los programas de identidad como en las formas de difusión de los estudios etcétera etcétera esta disciplina cada vez más presencia de otras disciplinas que requerirán de estos universos de comunicación que nosotros somos capaces de hacer y sobre los cuales tenemos mucha responsabilidad hay que decir que nosotros emitimos aparte de nuestro dictamen nuestro certificado de acreditación un conjunto de recomendaciones como las que trabajaremos a lo largo de 100 años y que eso nos permitirá estar al día acerca de a donde se dirige esta disciplina hacia el futuro como APROC ha realizado también aparte de las acreditaciones un universo de trabajo con las universidades privadas y públicas del país para ayudar a cabo realmente un foro donde discutimos entre todos hacia dónde va a hacer nuestra disciplina cómo identificamos nuestros nuevos proyectos y eso nos va fortaleciendo constantemente para decir para esos criterios cada vez más elevados que tenemos que poner a nuestras acreditaciones entonces pues nos felicito realmente por la obtención de este certificado y voy a pasar la palabra al momento a mi colega Hugo Cabrera que es un participativo de la MAPROC y que forma también parte como se menciona ahorita del comité técnico que es el universo de padres que realiza la dictaminación de los programas que se someten a la acreditación un trabajo que Hugo conoce muy bien lo organizan con nosotros desde hace varios años y quisiera explicar un poco ese proceso para que vea el índole el trabajo que se realiza de igual forma desde el proceso técnico que lo conformamos desde la felicitación a la institución de la universidad reconocer el trabajo no solo de los maestros sino también de los alumnos una parte importante del comité técnico que es precisamente verificar el trabajo que se está haciendo desde la academia pero más que verificarlo con la academia es con los alumnos finalmente el trabajo y el esfuerzo que hacen sus profesores las autoridades es beneficio de ustedes los alumnos y en buscar una mejor proyección en el campo profesional no solo como egresados de esta universidad sino en la profesión misma entonces el trabajo que organizamos en este comité técnico atiende distintos cursos que tienen que ver desde la parte cómo se están formando los maestros cómo hacen ese trabajo de academia y luego cómo se van a reflejar los alumnos es decir cómo el alumno de evidencia del trabajo que están organizando los maestros el hecho de someterse a sus instituciones a estos procesos nos permite primero dar garantía de que el docente está haciendo bien su trabajo la doctora está exponiendo y eso no cualquier universidad o no cualquier grupo académico tiene ese atrevimiento de exponer y de someter al juicio de otros pares estamos conformando este comité técnico de ser evaluados entonces reconocimiento a ello estamos trabajando muy fuerte en todas las áreas que tienen que ver con lo académico con la formación docente que es otro de los puntos importantes y la parte de los egresados como los egresados están impactando socialmente en el mercado en la profesión además de los que ahorita están en este proceso formativo entonces como quiero probar hace tiempo son muy felicitados y que sepan que como comité técnico vamos a estar trabajando de la mano con la academia con los distintos programas para ir dando seguimiento a las recomendaciones y que en 5 años estemos en un proceso aún mejor pues una mejora continua es un proceso de la universidad de la universidad de la facultad de la escuela de diseño a todos los administrativos que participaron a todos los profesores a todos los alumnos pues una calurosa felicitación por la obtención de este certificado de acreditación que ya se encuentra también reportado como es y pues nos vemos próximamente para dar seguimiento a la actividad de este programa voy a dar lectura entonces al certificado que hacemos que entregamos hoy el Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño AC reconocido por el Consejo para la Acreditación de Educación Superior Maseco Paes acredita al programa de ensino gráfico de la Facultad de Arquitectura de la Benimérito Universidad Autónoma de Puebla del 5 de febrero de 2014 al 5 de febrero de 2019 por cumplir con los requisitos de calidad educativa establecidos por el Tomaplot muchas felicidades de la Facultad de la Facultad de la Mesa de la Facultad de la Mesa el representante personal de su senador las palabras o sin antes agradecer la presencia de los autoridades también que vienen acompañándonos la senadora Magdalena, muchísimas gracias este maestra esperanzita, agradezco mucho que estén con nosotros creo que es fundamental su apoyo por eso se agradecemos el señor le doy la palabra al maestro director repito representante de su senador buenas tardes a todos ustedes es un gusto estar en esta facultad sobre todo porque hoy es una fiesta para la facultad saludo con gusto en primer lugar a su director a nuestro referencia como el gusto de conocerse hace un tiempo y con mucha alegría vemos el enorme y muy calificado trabajo que está haciendo en esta facultad saludo al maestro Alejandro Tapia presidente en el comando bienvenido gracias al maestro Gualperto Carrera Pérez que es un senador técnico también del consejo general para la facultación de programas de diseño a la maestra Norvalena Castrezana que es la secretaria académica al maestro José Sergio Luna que es el secretario administrativo y la maestra de los ángeles que es la coordinadora del programa de diseño gráfico y por supuesto con las autoridades de la empresa americana con la ciencia con nuestra esperanza de todo el personal académico y a ustedes estudiantes de diseño y de esta facultad las condiciones y las que ahora se están acreditando las universidades mexicanas son cada vez más impedidas y más difíciles esto es lo que estamos viendo de una u otra forma instituciones de todo tipo se vienen calificando vienen haciendo esfuerzos por cada vez cumplir mejor con los enormes fines que tienen las instituciones de educación superior y eso genera una competencia mayor señalo esto porque finalmente lograr una acreditación en este caso en unos ciclos o en una etapa de una carrera no es un asunto de neotrámites por el contrario es un asunto de esfuerzo y de trabajo que a lo mejor no se ve no se percibe si considera que es el trabajo cotidiano pero hay parte porque finalmente quienes llegan a evaluar son pares están también sin duda desarrollando actividades de alto nivel en sus respectivas instituciones y en ese sentido la evaluación no es nada más un descubro con mis papeles y mis requisitos sino que se vuelve un asunto de evaluación de revisión de reflexión profunda sobre la actividad que está realizando en este caso la carrera de diseño de diseño gráfico aquí en la Facultad de Artec por eso es importante este momento las palabras que han expresado tanto el presidente como el representante del comité técnico muestran que no es más que un asunto cada vez más serio cada vez más profundo que rebasa con mucho las acreditaciones cuando se iniciaron todos estos trabajos para todas las demás carreras la universidad tiene acreditadas las oficinas es una de las la única universidad que tiene acreditadas las oficinas y se adoran este momento representa el esfuerzo de aquí principalmente de los docentes el esfuerzo que se representa en cada uno de ustedes el esfuerzo y el papel que ustedes juegan cuando ingresan ¿quién es la mejor tarjeta de presentación de una universidad fue egresado? adentro podemos decir muchas cosas pero si egresado ustedes seguramente algunos de ustedes estarán de aportar y van a ser egresados o curiosamente egresados de una universidad que está acreditada en todas sus licenciaturas y de una carrera que ahora está acreditada por segunda etapa por segundo ciclo por eso es importante el rector que le hubiera gustado venir pero que por problemas de agenda no pudo hacer en nuestra ciudad les mando un saludo muy cordial y muy afectuoso se desculpa por poder estar aquí por ser el director de empresas por todo el cuerpo directivo personal docente y estudiantes porque son momentos de mucha alegría y nos gusta mucho vivir y compartir días pasados fue presentado nuevamente como ustedes estuvieron ahí si no pues ya hay muchos medios por los cuales se enterase bien fue presentado el plan de desarrollo institucional de esta gestión no es un asunto menor tampoco ni es un asunto de trámite un asunto importante porque el resultado de un gran trabajo encabezado por la dirección de la creación de nuestra universidad y que ha terminado y que ha concluido en un documento que refleja sentir la actividad la visión la visión el rumbo que debe seguir nuestra universidad y que está siguiendo eventos como este son expresiones de la universidad no solo está viva no solo está actuando sino que está siendo la comunidad somos una universidad reconocida nacionalmente somos una universidad reconocida también internacionalmente en competencia fuerte pero con otras instituciones pero cada día más logrando triunfo logrando resultados estar a la vista de la vida entonces de parte de nuestro creador el maestro Sanfoto Esparza Ortiz les expreso un caruloso y muy muy inclusivo que felicito un buen signo felicitación por este logro conseguido en esta facultad con este equipo directivo con este grupo de profesores académicos académicas investigadores y estudiantes sin duda esta es la línea por la cual debe ir a nuestra universidad y que nos está demostrando disfruten disfrutemos todo esto porque estos reconocimientos en verdad son para las unidades y para las cosas muchas felicidades y muchas gracias gracias con esto vamos por terminado nuestro proyecto entrega de conocimiento agradeciéndoles a todos y a todos y a todos los colaboradores y a la logística a la maestra mano en la exposición de trabajos la maestra Rocío de nueva don y yo Patricia cuarta que fueron los argentinos muchísimas gracias gracias por estar acompañando los visitadores fue fundamental el maestro de carmen dueñas que realizó la señal ética de todo lo que ha mandado el maestro Carlos Vargas por el video institucional para la invitación la maestra Andalí Rico por la encuesta de percepciones subidas del poder la maestra Mara Serrano por la fundamentación de la licencia 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 y todos los maestros de nuestro programa de licencia lo que creo es fundamental si se me olvidó el nombre son todos realmente su cooperación es fundamental y sobre todo los estudiantes que con tanto ánimo han estado en la responsabilidad no solo de las autoridades no solo del cuerpo técnico sino también los aviones como una responsabilidad más dentro de su pieza muchísimas gracias a todos quisiera agradecer la presencia de nuestros visitantes con un pequeño obsequio si están por ahí por favor maestra Guerrero aquí nos ponemos un buen gracias 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 lo despedimos con un caluroso aplauso a todos gracias